El Real Club Náutico de Gran Canaria Del 13 al 15 de febrero, el Real Club Náutico de Gran Canaria ha acogido una importante y doble cita deportiva. La regata internacional de carnaval Ciudad de las Palmas de Gran Canaria y la primera prueba de la Europa Cup de la clase láser en el 2015. Han navegado regatistas procedentes de 19 países y un total de 100 barcos. Catamaranes, veleros 2.4 MR, 420, 29er y tres flotas distintas de clase láser, estándar, radial y 4.7. Los láser han sido los más numerosos y con una doble puntuación en juego, para la Europa Cup y para la regata de carnaval. Por primera vez, Las Palmas de Gran Canaria ha acogido la celebración de una prueba de la Copa Europea de la clase láser, consistente en un circuito de 23 competiciones por todo el continente, que en esta ocasión ha comenzado en las Islas Canarias. La verdad que, aparte del prestigio que ya tiene, pues ahora se va a dar más a conocer y encima es la primera cap del año, o sea que la gente va a estar mirándonos desde fuera. Mucha ha sido la relevancia de esta cita para el club, que ya prepara además el Campeonato de Europa Senior de la clase para el 2016. Estos son los podios de las tres flotas de láser. En la clase olímpica estándar, tercer clasificado, el Gran Canario Joel Rodríguez, que se ha quedado a un solo punto de la plata, ocupada por el lituano Martis Pajarskas. Campeón, se ha proclamado el esloveno San Lucas Elko, con cuatro victorias de un total de ocho pruebas disputadas y con un tercero como peor resultado después de la aplicación de dos descartes. El láser radial masculino, triplete Gran Canario, bronce para Jorge Martínez Toreste, plata para Ismael Líez y oro en manos de Luis Cabrera. El podio de radial femenino ha terminado siendo multinacional y con tres grandes favoritas ocupando sus correspondientes cajones. Y primera, con nueve puntos de diferencia respecto de la plata, la canariona Martina Reino. El láser 4.7 Nicolás Fajardo termina tercero, Ivo Marrero, del Real Club Náutico de Gran Canaria, fue el segundo clasificado después de un interesante duelo con Alejandro Bettencourt, actual campeón europeo de la clase láser 4.7. Tres clubes canarios distintos también han ocupado el podio de 4.7 femenino y oro para Carlota Sánchez, del Real Club Náutico de Gran Canaria. Los catamaranes han vuelto a dar espectáculo y Alemania a dominar en los podios de Nacra 17 y Fórmula 18. La clase 2.4 MR ha contado con una flota muy numerosa e internacional, aunque dominada por Suecia desde el primer día. Y totalmente gran canarias han sido las flotas de las clases juveniles 4.20 y 29er. Han podido celebrarse pruebas los tres días de regata que en condiciones distintas en cada una de las tres jornadas, lo que ha contribuido a dar más emoción e interés si cabe a esta cita, que ha cerrado el circuito de invierno Gran Canaria Sailing Winter, para cuya organización ha contado el club, con el apoyo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo de la Isla, la Federación Española de Vela, la Canaria, la Insular y la Asociación Europea de la Clase Láser Eurilca.